La pequeña Lisset Trujillo fue atacada por una terrible enfermedad llamada STAF, una intoxicación de la sangre que comenzó a invadirla cuando tenía tan solo 3 años de edad y causándole la amputación de sus piernas y manos. Yo llego a la casa y le digo a mi mamá que nadie quiere jugar conmigo. Mi hija empezó con una roncha en el pecho y en la espalda. Se le empezaban a mirar las manos y los pies de diferente color y se le cayeron los dedos, los dedos gordos, se quebraron, estaban en la espalda. En la cama un día que se despertó. No te puedo explicar cómo se siente cuando te dicen eso. Tras las amputaciones que sufrió, se detuvo la enfermedad y Lisset logró sobrevivir. Hoy está pequeña de 9 años de edad y a pesar de que la vida le enseñó su lado más crudo a muy temprana edad, ella mantiene la inocencia y tiene un sueño que la llena de ilusión. Me gusta ir al Disney World. Lisset vive en Moreno Valley, California, pero su familia no tiene dinero para pagarle el viaje a Orlando, Florida para conocer Disney World. Es el sueño que yo le quisiera cumplir, pero ahorita económicamente no estoy para eso, pues yo soy el único que trabaja. En caso de ser seleccionado el sueño de Lisset, podría hacerse realidad en Mi Sueño es Bailar. Gracias a Mi Sueño es Bailar.